No se levanta con la misma ropa por una cuestión higiénica, pero... Hay gente que lo considera cabalá. ¿Cuántas películas hemos visto de gente que usa las mismas zapatitas hasta el estrellazo? Ronda número uno, que comienza con el pie derecho para los chicos de Rules, con una doble kilo, una para Luz, otra para Cicli. Me había acordado de la película de los Looney Tunes. Harry avanzando por el sector de Nexon, un peliculón. Kiss conectando con la tercera baja, pero Tokim estaba muy bien. Ah, sí, estaba bien parado, pero Nolan, no hacía falta que tenga los pies en el suelo para matar, para ser letal. Nuz, doble kill, y con eso, 1-0 para Rules. Rules que se instala ya con la primera, pero esa rondita no nos dice mucho de su estrategia. Vamos a ver qué es lo que nos pueden ofrecer ahora en este Mirage, a ver si efectivamente terminan haciendo algo más de juego colectivo, y si no sigue solamente haciendo Cicli, Points y Nuz, los que saquen la cara por el equipo. Falta un poco más de participación de Nolan, Luz, falta un poco más de participación de Kiss. Cuidado con Points, que recibió una buena cantidad, se tanqueaba las balas, terminaba cayendo finalmente Cicli, que es cocinado lenta y dolorosamente. Va a quedar en 28 puntos, Nuz, que logra por fin abatir a Jeff. Jeff ya no está entre nosotros, llueve una buena cantidad de balas sobre Everything, hasta que por fin se va a piso, Nolan Luz que también coopera, que es que hace lo mismo con Death Note. Y estaría quedando solamente Tokip y Harry. Había un jugador ahí en medio de los humos, no alcanzaba a visualizar quién era, que empieza a buscar un poco más el impacte con la máquina, y no lo conseguía. Va a quedar esto en situación de uno contra uno, Tokip que podría hacer el milagro, podría igualar las cosas desde temprano. Y es que lo va a ver, y ahí está. Tokip que la iguala, aún no queda. Sobre qué fue directo, implacable, y a la cabeza. Excelente labor individual por parte de Tokip, que agarra, se pone el equipo al hombro, y consigue cuatro bajas. Tres con la Desert, una ya piquiendo una de las armas de sus rivales. Así que bastante, bastante bien los de Tokip. Esperemos que pueda mantener el mismo nivel durante el resto de la partida. Y tenemos un forzado por parte de los chicos de Rules. Rules. Recién rusheron el side de A, ahora le toca el side de B. Y así me parece que nos vamos a ir tornando durante el desarrollo de casi toda la partida. Everything ponía un poquito de resistencia desde sombras. Se llevaba la primer kill cycle y se mataba solo. Everything descontaba a Nolan, pero después había un triple kill para el agente de Rules. Quedan situaciones de tres contra dos. Los chicos de Black Label Society, que se empiezan a disminuir. Y ahí está Harry cayendo finalmente en manos de Points. Y otro punto más para Rules. Planta en el C4 antes de que termine la ronda. Y si alguien vio un minimapa, que le avise que venga, que ya estamos relatando. Que deje de fumarse un puchito. ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias minimapa! Muchas gracias por venir. Te queremos un montón. Dos a uno. En rondas ventaja para los chicos de Rules. Saca 47. Cuatro presentes para ellos. Del otro lado pistols y chaleco. Wolf, dan su pistolet. ¡Uy! ¿Qué es? Con la primera sobre Ever 50. Sí, señor. Cinco versus cuatro. Harry en 68. Jeff parecía morir, pero no va a caer sin dar pelea. Points. De todos modos, tampoco le va a dar con el gusto de que pique el arma de su compañero. Empollaba un poquito el adeto. Y después le explotaba a Toki. Lo dejaba con 47 puntos menos Harry. Harry, descontado por Points. El cuatro versus dos. Con un jugador que está desde Muscovive y el otro desde L. Va a terminar de resolverse en el side de A. Plantando test de default. Sufriendo un poquito de daño con el fuego que él mismo había tirado. Traeando daño, pero con Kiss al punto de la letalidad. Con qué comodidad Rules va a terminar quedándose con esta ronda. Solamente Ted nos va quedando con vida. Y ahí está descontado por Points que se anotó la tercera en su cuenta personal. Ya suma cinco y quiere más los chicos de Rules que no van a dejar espacio a que los chicos de Black Label Society terminen recuperándose. Y finalmente van a instalarse con una victoria más para dejar las cosas 3 a 1. 3 a 1. Dos más para los chicos de Rules. Y Harry que va a esperar en el medio. Y de nuevo el ritmo de ataque rápido y candente. Como si estuviesen quemando las papas. Los chicos de Rules veían uno de DST. Everything would be. Se cobraba la vida de Nuz. Sicle mientras tanto aprovechaba para llevarse la de el suso dicho. Y Kiss junto a Points. Dos bajas más. Con chances de una tercera. Porque Death Note está muy cerca de sus rivales. Y va a revisar Kiss. Pero... Pero decíle que vaya a los odontólogos para sacarse. Eso vale de la buena. Le quedó en el fondo de la mandíbula. Toki es el único jugador que va quedando en pie. Va a ir a buscar el descuento porque no tiene nada que perder. Se va a mostrar. No la analiza en cualquier momento. Lo va a encontrar. Se encontró una. Mira, permiso. Me la llevo. Esto me gustó. Está bonito. Y ahí es donde viene Noranis. Ven para acá. ¿Qué te estás llevando? Permiso. ¡Oh! Pero lo vio a Noranis. ¿Por qué switcheaba el arma, Nolan? Si estás mirando a la derecha. Si estás en un ángulo peligroso. Después de haber planteado el C4. De todos modos, tampoco termina tan mal la historia. O sea, rules back 4-1. Y sigue siendo el que domina el partido de principio a final. Y la verdad que son más dudas que certezas. A los que nos están dando los chicos de Black Label Society. Incluso en un mapa tan común como Mirage. Y sabes que también sigue dando dudas rules. Porque todavía no veo nada colectivo. A pesar de que los rushes están produciéndose. Y me gusta mucho ver un juego más ofensivo. Mucho más ágil por parte de ellos. Todavía no los vemos cometer acciones más colectivas. Todo esto ha sido brillos personales. Me encantaría saber el promedio de tiempo que le está llevando a Rules a entrar al site. Kiss y Points ya con mucho, mucho dinero. Siete y ocho bajas respecto. ¡Uh! Está bien, Points. Y está descontando Points. Y Nolan también hace lo mismo con Death Note. Y Harry descontado por cycle. Cuatro jugadores vivos al momento de que Rules consiga la quinta ronda. Sin problemas ni complicaciones. No se ha producido ningún clash de importancia. Como para que efectivamente haya un intercambio doloroso para los chicos de Rules. Y finalmente Black Label Society se está quedando en uno otra vez. ¿Te acuerdas ayer que te hacía el comentario con respecto a lo de los títulos de películas? Sí. Que hay títulos de películas como que en ciertos momentos de los diálogos dicen. ¡Oh! Lo dijo. Dijo el título de la película. Sí. Me acordaba ayer cuando decías Clutch. Por el Clutch Circuit. Y me acuerdo cada vez que alguien dice Rush. Porque yo tuve un programa de televisión que se llamaba Rush. 4K para los chicos de Rules. Al momento de que se termina la anécdota ya aniquiló al 90% del equipo de Perú. No te puedo contar nada. Es que no. No. Realmente no. Porque no. Da respiro Rules. Está bien. Van ganando las rondas. Van ganando las rondas con mucho merecimiento. Con mucho mérito. Con mucha prolijidad. Pero al mismo tiempo. Estos muchachos. Llegada a la ronda número 12 más o menos. Van a tener que salir a cambiarse las botas. Porque ya se les va a haber gastado la suela. Es que, ¿qué más nos pueden ofrecer? Nos han mostrado unos Rush ahora. No hemos visto ningún Split como para que se efectúe alguna entrada falsa. Van volando las latitas. Los carambolas ahí. Los rebotes. Para poder hacer la habilitación del Site A. A ver si Harry termina siendo sorprendido. Ahí está. Que es directo. No encontraba. Lo bloqueaba muy bien. Y ahora también termina cayendo. Harry y Jeff ya no están entre nosotros. Ciclid que se cobraba una más. Termina cayendo. Everything will be. Death Note y Toki son los últimos pilares. De los chicos de Black Label Society. Toki que responde. Death Note también que quiere una para él. Y Ciclid va quedando solo. Absolutamente solo. Te vas quedando solo. ¿Cómo va a reaccionar? Buscaba y encontrabas a Toki. Pero Toki era mucho más rápido. Recibía daño. Quedaban 19. Pero aún así logra vencer la ronda. Y se instala con la segunda para Black Label Society. Y de nuevo lo tenemos a Toki poniéndose el equipo al hombro. Siendo el jugador que aunque vaya perdiendo por diferencia de 10, 15 rondas su equipo. Está con un KDA positivo. Que se siente cómodo en el mapa. Que te puede definir rondas de forma natural. Natural. Ese lo van a agarrar algunos cordobeses nada más si están en el chat. ¿Qué te lo caes? Uy, esa de tarabuena. Mirá cómo dejaba Ciclid. Lo dejaba en 63. Un poquito pasada. Sí, sí, sí. Un Toki nomás. Jeff adelantaba muy atrevidamente la parte de caverna. Y Nolan no está clavando. Mirá precisamente esa parte del mapa. Aunque Jeff empieza a cambiar de posición. Me daba un miedo porque fíjate el gap de tiempo que tuvo para cambiar de posición. O sea, eran dos segundos nada más. Ciclid tiene un jugador en la espalda. Sí. Y no lo sabe. Y no lo sabe. Nuz, mientras tanto, saca provecho. Harry. Desde Jungle. Harry tendría que quedarse ahí para... Sí, para estar... A esperar que se disipe el humo. Dar cuenta de Ciclid. Sí, sí. Points en compañía. ¡Oh! Van a verlo, Harry. Ahí está. ¿Por qué no te quedaste viendo? Finalmente terminaste siendo descubierto. ¡Uh! Una segunda de points. O cantó a Docki. Una tercera. ¿Por qué no? Death Note también. Se va directo al piso. Y Jeff, que termina cayendo luego de trocar. Ahí con Nolan es en manos de Nuz. Séptima para Rules. Séptima ronda para Rules. ¿Qué? De jugar así con este poco nivel de respeto hacia el rival. Con esta despreocupación con respecto a las consecuencias que tengan su toma de decisiones. Debería poder correr a Payne, a Detona, a Malvinas Furios, al que venga. Porque si tienen este nivel de juego y este nivel de reacción, ¿por qué no? Pero bueno, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Como por ejemplo cuando hay Everything With V, Rush a E.B. Sí. Es que, bueno, Everything With V tiene que ir a E.B. Era lógico. Nuz. Zickly. Zickly de nuevo. Contra Death Note y contra Harry. Ya son tres menos y solamente Jeff va quedando en solitario. Lo empiezan a cazar. Jeff. Que anda ninja ahí. No sé si va a buscar el descuento. Sí, debiera buscar el descuento. Porque no tiene nada mucho que perder, la verdad. Va entrando ninja, a ver si lo va a encontrar. No, Points ya lo tiene súper medido. Lo va a ver en cualquier instante. Va a preparar a la incendiaria. Lo vio Nuz primero. Lo prefareaba. ¡Uy! Y termina cayendo en manos de Luz. Esos puntitos van a contar. Va a valer la pena esa kill. Qué lindo cómo va a hacer rebotar la Flash Rack. Pero ahora termina cayendo en manos de Points. Que todavía tiene ganas de bajar a más gente. Y a 16. 8 a 2. Asegura la primera mitad. De nuevo la gente de Rules. Y cuando no está jugando contra Infinity. Parecen Astralis. Y viceversa. Pero te diría Astralis. Y en realidad te podría decir Vitality. Que tiene un estilo de juego un poquito más fluido y rápido. Pero va más allá del estilo de juego. Va contra quien lo intentas hacer. Exactamente. Va quien no te importe contra quien lo intentas hacer. Y eso también es un factor súper relevante. 16 kills tiene en solitario. 16. Y solo muere dos veces Points. Ayer no estaba. Solo muere dos veces Points. Por lo que de forma lógica. Tiene una cantidad de dinero bastante extraordinaria. Aunque de poco le va a servir. Si siguen matando gente los chicos de Black Level Society. Había llegado a tener dos de ventaja. Luego Kiss. Apareció desde Palacio. Y descontó el jugador que estaba cubriendo. Si no me equivoco. Desde Jungle. De Jungla. Pero solo para caer contra Toki. Kiss. Ahí. Sabía dónde estaba su rival. Y en la segunda oportunidad también perdía el choque. 8-3. Ya era el momento de que Black Level Society pudiera abrochar una rondita más. Es la tercera. Ronda número 12. Y 8-3 están marcados. Los chicos de Bulls siguen en ventaja. Mientras vemos la repetición. Cicli nuevamente como uno de los protagonistas. Que es desde lo alto. Toki creo que es el jugador que más acertado ha estado. Sí exactamente. De Black Level Society. 10 kills a su favor. 10 sobre 8. Todavía tiene utilidades y además tiene un AK. Pero mira Harry. Está lleno de unos. En binario su puntaje. Pero lamentablemente en contra. Uno, uno y once. No ha contribuido mucho que digamos. Nuz. Uno por uno para abrir el site de Bells. Ya se mandan directamente hacia esa parte del mapa. Dos por tapete. Uno por L. El otro custodia desde Nexo. Nuz. Se manda hacia esta parte del mapa. No la nace una. Aquí el Cicli. Más de lo mismo. Triple en total. Y corriendo. No se cansa. La gente de Rules tiene un estado físico enviable. Porque la verdad. Hasta ahora. ¿Cuántos kilómetros tienen corriendo los muchachos? Yo le iba a decir Harry atrévete. Está ahí adentro. Lo viste. Pero no. Esperó demasiado. Y Nuz lo manda a piso otra vez. Suma sus muertes. Suma. O sea. Le añade uno más al contador de sus muertes. Ahora ya son 12. Y solamente una kill. Para Harry. El jugador que ha estado en el más bajo rendimiento del equipo de Bruno. Pero no. 9-3. Bui versus Bui. Jeff. ¿Ya se resignó a jugar solo con Desert? ¿O qué está pasando? Porque tiene 1950 para la siguiente ronda. Si restamos la cantidad de dinero que tenía. Podría haberse comprado una SMG. Everything. Mientras tanto. Devuelve con la misma moneda a points. Y se hace también una doble kill. Pero Kiss vuelve a sacar provecho. Desde la parte de medio. Rotando. El suspenso. Ese instante en que nos quedamos los dos callados. Y porque amerita. Si apenas se escuchan los pasos. Sí, sí, sí. Es que se sentían tres pasos nomás. Así. Tres pasos. Y escucha. No sabe que se te viene un ejército encima. Tres. Ahí en tapete. Los tres todavía tienen granadas. Kiss. Toda la libertad del mundo. Hay uno. Nada más dispuesto para la defensa. Se apuraba un poquito. Death Note para mi gusto. Pero de todos modos podía hacerse dos kills. ¿Y por qué no la tercera? Nolan. Uno versus dos. Refireando con el AWP. Me parece que lo escuchó. Sacaba la Desert. Se le acababa la paciencia con el arma. Con mira. No le da el ángulo a Everything. Para fijarse a la derecha. Y no se va a arriesgar tampoco. Es que no tiene sentido. Ahí está. Pero se habría inconsciente de lo que podía suceder desde él. 9 a 4. Mucho más cerca la gente de Black Label. Pero todavía faltan 5 para empatarlo. Y no descarta un empate. No. Para nada. No, no, no. Para nada. La diferencia ahora no es tan amplia. Ya cuando dejaron que Black Label Society sumara la cuarta. Le sacaron el pie de la cabeza prácticamente. Los dejaron respirar. Y aquí es donde tiene la oportunidad Black Label Society de ponerse las pilas. Y definitivamente hacer algo que sea un poco más interesante. Everything B2B. Cubriendo una de las entradas. Es el save. Uy. Harry. Bien, Harry. Vamos, Harry. Segunda kill para Harry. Ya hablamos tan mal de Harry. Ahí está. Dando dos kills. Solo dos ha dado. Pero han sido importantes. Nuz. Desde tapete. Death Note. Desde la misma posición que antes. Y con una precisión bastante, bastante buena. Ya de cara a esta ronda número 14. Un 5 versus 3 que se termina transformando en un 5 versus 2. Y Points junto a Zickly. No abandona. Ni cambia. El lugar desde donde cubre Harry. Pero tampoco es capaz de elegir un objetivo. Cuando lo hace le pega Points. Solo deja en 20 de vida. Te le dirigí. La venía la de esto. Y Pokémon aparecía de nuevo con Zickly. Quedando uno versus cuatro. En 43. Con 43. Perdón. Segundos. Triple kill para Harry. Una para Jeff. Una para Death. 9 a 5. Sí. Y Zickly que hacía el intento de plantar. Pero era porque más bien no tenía para dónde escapar. Estaba completamente rodeado. Los chicos de Black Eagle Society han sumado una ronda más. Y esto debiera encender ya las alertas de Rules. Sí señor. Tiene que despertar la gente de Rules. 9 a 5. Ya. Que se te acerque un equipo al que le ganaste 16-2. Independientemente de que sea Black Eagle Society o cualquiera. Acá en dos fuegos. De forma preventiva en el sector de tapete. Cuando en ese sector del mapa residen tres jugadores. Y se mostraba Death Note. Y se salvaba. Pero solo porque no estaba escrito en la Death Note. Justamente. Porque realmente debería haber muerto. Points. Parece ser quien va a liderar el ataque. No. Finalmente va a ser el primero en caer. 5 versus 4. Jeff clavando mira para el tapete. Uno es de Sombra. El otro es de Forest. Y uno por las espaldas. Es Everything. Está viendo todo. Deja a Tigarar. Le alata a el jugador Nolan. Y poco más que eso. Ese flash no llegaba a tiempo. Nuz mientras tanto descontaba a Death Note. Doble kill para los chicos de Rules. Y ya se quedan a nada de diferencia. Porque están tres versus tres. Estaba Harry desde Mercado. Se ha cantado a Tokip desde L. Y uno más por parte de Jeff. Y con eso. 9 a 6. Rescataron seis puntos en la primera mitad. Bien. Y está bien. Bien. Bien por la forma en la que está jugando Rules. Porque es incontrolable si lo hacen bien. Ahora. ¿Cómo andará? El lado terror de los chicos de Black Lives Society. Esa es la gran pregunta. Porque Rules jugó bastante bien. Hasta el momento en que los tenían en 9 a 3. Y de ahí en adelante los dejaron recuperar tres rondas. Que le puede empezar bastante. No sé si las defensas de Rules van a andar tan a tono como anduvieron en el mapa anterior. Si Rules defiende de la misma forma en que defendía la primera mitad de Overpass. Puede ser. Sí. Puede ser. Ahí lo cierra. Ahí lo cierra. Pero veremos qué pasa también con Toki. Porque venía jugando bastante bien. No digo que esté jugando mal. Pero poco a poco fue bajando el rendimiento. Necesitamos que Harry se mantenga en forma creciente de menos a más. Necesitamos que esas cinco kills ya lleguen a los dobles dígitos. Y que realmente los tres jugadores que están por debajo de esa cantidad de kills. Pueden ponerse un poquito más las pilas muchachos. Yo sé que ustedes tienen pegues. Yo sé que ustedes son capaces de hacerlo. Veremos qué pasa. Ronda número 16. Se caería de la lista, sí, a Jeff. No, Jeff está teniendo buenas kills. No, estuvo cubriendo mal el side B. Ahora veremos qué es lo que pasa cuando les toque a atacar. Por ejemplo, Everything Would Be tiene un muy buen pick contra Kiss. Aunque Points tiene la precisión con la USP para intentar conectar una segunda. También no. Aparecía Harry desde las espaldas con sangre. Con sed de sangre. Perdón, la dislexia. Barry saliendo para L. Prendiéndose fuego, quedándose sin balas. Lo dibujó diez veces. Más o menos. El contorno, excelente. Death Note. Desde Forest. A ver que ya conocía en su posición Jeff. Contra Nuz. Y Zikli en uno de vida. Un ángel aparte. Una vida más. Nueve, siete Black Level Society. Nos ilusiona con el empate. Nos ilusiona con tener un DAS-2. Y esperemos que puedan seguir jugando un poquito mejor. ¿Qué pasa si aseguran esta? Ahí se le va a complicar un poco a la pista Rules. Esto... Me complica a Rules. ¿Y sabes qué más me complica? Me complica a Latinoamérica Norte. Porque ninguno de los dos equipos puede mantener un ritmo de juego estable. Sí, 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 sí. Estamos... Están siendo bastante erráticos. Para bien y para mal. O sea, en el momento... En el momento de reconocer que están jugando bien. O en el momento de reconocer que están teniendo errores básicos. Siempre están siendo... De forma situacional incluso. O sea, si Rules adelanta, definitivamente ellos pueden aprovechar. Porque justo tuvieron la suerte de hacer el call correcto. Aunque... Everything would be. Está recibiendo bastante daño desde la posición de mercado. Y Kiss todavía sigue sobreviviendo. Atención que no son las mejores de las armas. Por lo menos no esas dos Mac-10 para pelear desde lejos. Sé la que tiene Jeff, lógicamente. Y pocas ganas le quedaron a los chicos de Rules después de la bala que se comía Nolan. De seguir planteando la posición de este side points. Aparece. Siguen manteniéndolos adentro. Doble kill. No, triple de las Mac-10. Y van a caer dos jugadores. Y ese fue el objetivo de Kiss toda la ronda. Poder mantenerlo cerca del side para que se mueran. Y tengan que gastar plata en la siguiente. Vos fijate que Harry muere después. Va. Guarda el AK-47. Pero no había hecho nada. Entonces se queda con 100. Si muere, no va a tener plata. Everything lo mismo. The Note lo mismo. Toki también. Entonces, 9-8. Sí, a una ronda más. Pero es un arma de doble filo. Sí, es una ronda que puede valer dos incluso. Sí. Eso es lo que estaba apostando finalmente Rulz. Una especie de inversión a largo plazo. Vamos a ver cómo se resuelve esto entonces. Envían a la defensa. Hay dos en B. Dos en A. Uno en el sector de jungla. Y vamos a ver si efectivamente hay alguna apertura por algún sector. Van tratando de hacer el ingreso hacia el sector de tapete, creo. Es así. Por ahí van. Pero nada concreto todavía. Le tiene que haber visto la mano ahí, eh. Mira, nos quedaban dos. Tenía la flash en la mano y sí, le tenía que haber visto un poquito ahí de el brazo. Toki. Cambio izquierdo por la derecha. Everything would be. Van llegando los refuerzos. Que también está desde tapete Toki. Que finalmente se movía muy bien. Ronda número 18. Que es de 5 versus 4. Con ventaja para los chicos de Black Level Society. A una del empate. Y con mucho potencial para hacerlo en esta. Cicli. Con AWP sin chaleco. Y ya 30 segundos. Con todas las fichas puestas en el site de B. Una lástima. Que solo haya un player de rules en esta parte del mapa. Para ellos, ¿no? 5 versus 3 finalmente porque caía en Nolan. El guardián del site de B. Toki. Gana el choque contra Nuz. Y sí. 2 versus 5. Casi sin información, muchachos. A guardar, a guardar. Death Note espera desde el site de A. De todos modos quiere hacer daño. No se lo permitía, Kiss. Y encima cambia el M4 por una que es 47. Win-win. Cicli. También das cuenta. No van a buscar más descuentos. Y ya está. Y ya está. Es como que... ¿Qué mirás? Le dijeron los chicos de rules. Ya 9 van dejando el mapa. 9-9. Empate. Dudas. Incógnitas. Que se hacen presentes. Kiss va a sumar más. Mira, mira. Ahí está. Otro descuentito. Muy malo. Sí, sí, sí. Otro más. Finalmente terminó siendo 2 vs 2 en los últimos segundos. Pues bien. Los chicos de rules que se les complica la vida. Con un Black Label Society que todavía tiene más que decir. Pero bueno. Es mapa de su selección. Así que tienen que hacerlo válido en alguno de los dos lados. 9-9. Pseudo eco para la gente de rules para los colombianos. Mientras que los chicos de Perú se iban a tener un bug completo y con fritas. ¡Ay! Cicli. Valía. La pena guardar ese AWP. Negados los accesos completamente para Black Label Society. Tienen a Harry. Cercano al Site A. Como tratando de tomar algo de información por el sector de Balcón. Va tratando de llegar todo el resto de sus compañeros. Y ni siquiera han optado por ir a buscar la C4. O sea, aún no tienen un plan de acción. Es que están jugando de forma metódica a la reacción. El paso a paso. Fíjate que hasta hace un par de segundos estaban todos en sectores previos del mapa. Y ahora si avanzan, solo los que están arriesgándose más están en pareja. Y tienen un plan. Tienen un objetivo. En este caso está haciendo upear al jugador hacia el sector de Buda. Lástima que Rules técnicamente está preparado para esto. Toki podía ganarlo el choque. Seguía clavando mira. Había uno desde arriba que no se apuraba misteriosamente para ir en búsqueda de ese frag. Points. Muy bien parado. Descontando al C4. Dejándolo muy lejos en una ronda donde segundos no hay de sobra. Kiss se lleva la vida de Harry. Sigli le hace saber a Everton Whitby que está cantado y por eso lo apura y por eso Kiss hace un triple kill. Y el 10 a 9 Rules ratificando quién tiene la ventaja en esta serie. Cayó la número 10. La economía para los chicos de Rules ahora es muchísimo mejor. Les va a permitir hacer una mejor selección de armamento. Y por lo tanto poder optar incluso por sumar la 11. Lo que es completa y absolutamente necesario. Porque si Black Label Society con esta ronda de pistolas que les va a quedar porque no tienen dinero pero ni siquiera para hacer cantar un ciego. Si les terminan complicando la existencia ahora o siquiera les hacen un descuento la verdad es que sería desastroso para los chicos de Colombia. Sigli 3950 14 baja repuntando un poquito el AWP presente. Pero de otro lado tenemos la posibilidad de hacer un eco. Cuando yo haría un forzado de nuevo. Volvemos a las clases de matemática con el tío Giro. Death Note que compre chaleco, casco, una Smoke, dos flash. Jeff que le dropee el AK-47. Tokip que compre una SMG. Podría ser una Mac-10 con chaleco, sin casco para poder tener un poquito de utilidades. Harry que saque el AK-47 con chaleco, casco, una flash. Y Everton Whitby que juegue con chaleco y, como se llama, y se zeta. Cuestión de qué. Poder generar dos parejas que lideren el AK-47 dos picks de forma individual. Y que el tercero, quien va a quedar más débil por haber dropeado y haberse sacrificado en la economía. Que sea Jeff, que sea el encargado de buscar la información. ¿Les quedó claro? Simple. Súper simple. Bueno, nueve segundos para que comience esta ronda número 20. A que ahora compran un par de desert y nada más. Sí, pero no ahorro un poco más simple. La verdad que no tiene mucha... No han pasado por las clases del tío Giro. Y el site elegido es el de A. Son tres en palacio, dos en caverna. Lo bueno de A es que la defensa está débil. Sí, sí. Hay un solo jugador y el otro... Solamente Kess. Y el otro está rotando para el sector de CT. Everything Whitby se mandaba a buscar la información. Nadie tiene chalecos. Y Klee impactaba el primer disparo contra Everything. Se mostraba de nuevo Kiss. Segunda baja. Tercera para los chicos de Rules. Cuarta para quinta. Points triple kill. Haciéndose una fiesta desde el site de A. Lo escuchó a Jerry y lo probó errado. Bueno, el que estaba defendiendo inicialmente... Sí. Estaba débil. Pero sí que llegaba la carrera de inmediato. Apenas tienen que haberle dado la voz de que había gente. Como un bombero. Claro. Hay invasión acá. Cuidado. Llega el rescate. Se pone la capa de superhéroe. Y se manda tres. Para cerrar rapidito esa ronda. La once para Rules. Once nueve. Dos más. Jeff. ¡Uh! Parecía que se iba a comer una, Jeff. Porque venía corriendo con el arma en la mano. Así súper despreocupado. Pero finalmente... Oh. ...quienes están poniendo los puntos sobre las ideas son los chicos de Black Level Society. Hasta ahora, doble kill. Una para Harry. Otra para Jeff. Pero Cicli siempre sabe cómo responder. La chica le diferencia o una. Bueno, les puso un basta ya. Con ese tirito del Aupi. Vamos a ver cuál es el nuevo plan de los chicos de Black Level Society. Van a hacer la rotación hacia el Site A. Donde van a ver nuevamente dos defensas. Pero la diferencia es que en esta ocasión... ...no son los mismos que estaban defendiendo anteriormente. Y... ...no está poniendo. No, que está así. Si lleva una, pero que termina cayendo en mano de Tokip. Que es que le va a cobrar la... ...una... ...una kill. ¡Ay, ay, ay! En la persona de su compañero Harry. Tokip que va a cobrar con Kiss. Y no nariz. ¡Upa! Uno. Podría ser el otro. ¡Ahí está! ¡Deadout! ¡No te creo! Quedó en cuatro. En cuatro puntos de vida. Y finalmente la ronda se le termina llegando a Black Level Society de... ...Milagro. Ok. Puede pasar. Puede... Tuvo la inteligencia de agacharse. Creo que la penúltima bala la esquivó y lo salvó. Yo creo que quien se debe estar dando la cabeza contra el teclado... ...eh, eh, eh. Justamente. Quien se debe estar dando la cabeza contra el teclado es el jugador que más tardó en comprar. Que es el jugador Kiss. Que se le complicó un poquito. ¿Cómo cicli? Erró ese pico. Si, si le mostró todo el cuerpo. Fue todo el cuerpo. No importa. Puede pasar. Ronda número 22 con cambio de ritmo hacia el site B. Rush directamente se separa del mapa. Everything would be. Que lograba conseguir la primera. Quería llevarse la segunda points. Pero finalmente quien la conseguía era cicli. Y sí. Era una doble kill para el colombiano. Era una doble kill para el mompa. Que de todos modos vuelve a sufrir una baja su equipo. Y quedan ahí al borde. Con un pie adentro y un pie afuera del empate. Points. Aprovecha posicionamiento y la paciencia que había tenido Kiss. Impacta sobre Toki. La de esto. Globiadita. Lo suficiente como para distraer junto a una flash. Con la última baja de points. Rules consigue 12 rondas. A cuatro. Rules. Se empieza a encaminar. De rumbo a la victoria. Mientras tanto los chicos de Black Label Society tienen algunos problemas económicos que resolver. Veamos si. Pueden cerrar a los chicos de Rules. O si bien Black Label Society va a forzar el tercer mapa. Porque todavía está en condiciones de hacerlo. La ventaja es solamente de dos. El posicionamiento de cicli nuevamente. Para buscar el espacio. Para castigar con esa AOP. Y los muchachos de terror. Los chicos de Black Label Society. Que van a empezar a presionar ese site B. Al menos esa parece ser la intención inicial. No. Van llegando a medio. Son descubiertos por Nuz. Primera caída. Y el segundo es Jeff. Sabía que iba a llegar un poquito más agachado. Y le tenía ya la mira puesta en la oreja. Ahí terminó cayendo el tiro. Everything with me. Y que sorprende. Termina mandando aquí esa piso de un pistolazo hermoso. Lindo. Sin gracias que le mandaba. Ahora una de tomar puesta. Cuidado que todavía está vivo. Ah no. Ahí termina cayendo por parte de Nuz. Que le dio la vuelta. Y lo encontraba en su flanco. Está bien que no tenía chaleco. No tenía arma. No tenía razón de hypearse esa baja. Pero fue muy prolijo ese pick. Fue muy prolijo ese pick. Con la última kill que consigue Nuz. Rules llega a la cantidad de 13 rondas. Quedan a 3 de la victoria. Con muchos merecimientos. Con un muy buen CS. Quizás no tanto desde lo táctico. Pero por lo menos lo que es pegue. Lo que es dinamismo. La verdad que estuvo más que presente. Y sí. A solo 3 ronditas los chicos en The Rules. Empiezan a buscar con un poco más de ganas la verdad la victoria. Ah como que aquí fue que soltaron los brazos. Dijeron bueno ya. Ahora que tenemos el control. Podemos presionar todavía un poco más. Y atención. Se van a dar la misma vuelta que se dieron anteriormente. Para encontrarse con Toki. Pero Toki en compañía de Harry. No se van a mover mucho más allá. Y atención al resultado de esta ronda. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Está bien. Si pierde esta ronda la gente de Black Level Society. Ya va a contar con el bonus de 3. O sea que si todo sale muy mal. Y llega a las 15 la gente de Rules. Podría. ¡Uh! Pero fue delivery directo a la casa de Harry. Esa de esto. Decía. Si pierde esta ronda la gente de Black Level Society. Va a tener bonus. Recién cuando Rules consiga la victoria. En la siguiente. Pero no va a tener margen de error. Y no están perdiendo vidas los chicos de Rules. Y eso no es bueno para la gente de Black Level Society. Y cuidado con Everything Will Tick. Que de todos modos sigue en pie. Le costaba mucho llevarse esas dos bajas. Al punto de que queden 19 de vida. Y al punto de que le dio todo el tiempo del mundo. Para que su rival ya lo esté rodeando. 14 y 10. Va a tener que ser un eco. En la siguiente. Tienen el mayor bonus posible. Pero como te decía. La siguiente es el camino a la 16. Claro. Margen de error. Casi menos uno. La tienen muy muy difícil. ¿Y a quién viéramos hacer historia con las pistolas? Son las Furious. Por ahora Black Level Society no nos ha mostrado nada que nos haga creer. Pero vamos que la esperanza se mantiene. Especialmente para toda la parcialidad de Black Label Society. Tiene que haber alguien entre 300 y tantas personas. De más. 400 y tantas personas. De más que hay. Van a entrar por el sector de Balcón. Solamente va quedando un jugador en la defensa. Que es el señor Nolanis. Ahí está Zickly. Atestando sobre Everything Will Be. Creo que caía un incendiaria. Y malograba a varios chicos de Rules. Pero. Resuelve muy bien Nolanis con la primera. Harry que ha sido el intercambio. Que va por otra más. Harry que cobra dos. Death Note y Harry son los únicos que van quedando en pie. Ahí. Encontraba que si lo sentó. Permiso. Tomé asiento. Nuz que sabe que está plantado. Va a tratar de caer por Balcón. Los que están en la defensa están directamente en tapete. Logra dar cuenta de Harry. Ahora va a dar cuenta de Death Note. Vamos a ver si lo puede encontrar. Va a picar un poquito la bomba. No lo logra. Ahora sí. Creo que no le da el tiempo. Tiene Diffuse. Tiene Diffuse. Tiene Diffuse. Y ahí está. Es la 15 señores. Nuz. Que hace un verdadero milagro. Y logra rescatar el match point. Para los chicos de Rules. Ahora vos fijate que si no plantaban el C4 no compraban. O por lo menos no compraban. No podían tener un Bui completo entre comillas. Porque sí. Tenemos 5 AKs 47. Pero de los 5 AKs 47 tenemos solo 2 sets de utilidades. Y del otro lado tenemos un tándem de AWP. Mirá. No lo vimos. Casi que no lo vimos al día de hoy. Ahora lo vimos. Uy. Pero Cicli recibía 30 puntazos directo al pecho. Everything. Espera. Points. Impacta. Nolan. Más de lo mismo. Y a 3 kills nada más los chicos de Rules. De encontrarse con un espacio en la final. Cicli. Cambiaba de posición. Points. Completaba la tarea de su compañero. Death Note va a querer salir por Palacio. Se le veía primero la pierna. Una baja más para los chicos de Rules. Y tenemos clasificado a la final. Tenemos la oportunidad para que Rules pueda vengarse de los chicos de Infinity. Que los hicieron pasar un muy mal rato. El día de ayer que casi los obliga a tener un resultado en contra de 16 a 0. Le vio el cañón del arma. Harry. Si no lo viste. Te mataba. Como para que te des cuenta. Points. También se come una. ¿Atención? No. Atención. Nada porque Cicli puede impactar el tiro de AWP. 16 a 10. Seguido del 16 a 6. Que habían logrado conseguir antes. Con eso la victoria para los chicos de Rawls. Fue por 2 a 0. Si. Les costó un poco más. Pero finalmente. Mapa seleccionada por los chicos de Black Label. Susante. También es dominado por Rawls. Que logra quedarse con la victoria. Con un claro 2 a 0. Y con la clara intención de mañana rehacerse un poco frente a Infinity. El equipo que lo va a dar a Loser Bracket de una forma prácticamente vergonzosa. Sí. Ahora tiene la oportunidad de rearmarse. Y ver si es posible plantear un mejor juego para el día de mañana. Esperemos que sí. Esperemos que así sea. Mañana tenemos día de final. Mañana tenemos día de fiesta final en muchos sentidos. Ahora les mostramos cómo quedan los cuadros. Para que entiendan muy bien cómo se fueron dando los choques. Y vemos en pantalla. Infinity que le gana a la gente de Black Label. Por un resultado bastante, bastante abultado. Infinity luego le gana a Rawls. Pero se da el 2 a 0 de Black Label sobre el Supremo. Así que no jugó al torneo. Así que es default. Rawls le gana 2 a 0 a Black Label. ¿Y te diste cuenta Jerry? Que no tuvimos ni un solo tercer mapa. Ni en LAS ni en LAN. Hasta ahora. Hasta ahora. Veremos qué es lo que pasa mañana. Sí, yo creo que mañana efectivamente. Y con mayor razón en Latinoamérica Sur. Se podría dar entre Malvinas y Furios. Sí, sí, sí. Y eso de Malvinas y Furios va a estar prendido a fuego. Pero absoluto. A partir de las 8 de la noche no se los van a poder perder muchachos. Y luego de eso. Seguiremos con Latinoamérica Norte. Porque tenemos que ver también. Si los muchachos de Rawls tienen una historia distinta que contarnos. Ante Infinity. El equipo que está esperando ahí en la final. Y quienes ahora van a recibir a quien ya mandaron al Loser Bracket. Pero vamos a ver si viene alguna sorpresita. Sus comentarios. Sus premoniciones para el día de mañana. Ya saben cómo hacerlo. En el hashtag LANLEAGCSGO o LASLEAGCSGO. Cualquiera de los dos nos sirve o nos viene bien. Y también recordarles que hay dos equipos esperando en la final. Y hablando mal y pronto. Son altos equipos. Son muy buenos equipos. Detona Ipengaming. Esperando para ver quién se clasifica desde Latinoamérica del Sur y Latinoamérica del Norte. Por nosotros nada más que agregar. Simplemente dejarlos invitados. Es que mañana a partir de las 20 horas, 8 de la noche. Horarios de Argentina, Brasil y Chile. Y bueno, saquenla cuenta también los otros países. Especialmente Latinoamérica del Norte. Que tienen unos usos horarios un tanto extraños. Ahí ustedes verán cuál es el que les acomoda a su país. Mucha atención para mañana. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Yo soy Jerry. Yo soy Giro. Y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Chau.